Bienvenidos al primer gameplay en la historia de Aldea Deportiva La verdad estoy muy nervioso, es la primera vez que hago esto como ya lo dije Pero tenía muchas ganas sobre todo de darle al FIFA 21 Ya sé que estoy atrasado, que ya lo subió DJ Mario, bla 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 Pero dije, ¿por qué no? ¿por qué no le damos la chance al modo historia de Volta? Entonces, no nos hagamos de rogar y empecemos Elegiste Volta Claro Respeto eso No sé mucho sobre este mundo, pero si puedo ayudarte lo haré Gracias Este juego requiere darse a conocer en la cancha, ¿cierto? Supongo Y este torneo es el lugar perfecto Pues vamos a darle Y ahí estoy yo Guapo Ojalá si estuviera en la vida real, pero no Ojalá si jugara en la vida real, pero no Solo se puede en el FIFA, amigos Arranquemos con esto del primer partido Uy, uy, uy Ok, ok, no, no, no Relajémonos Relajémonos Quiero ganar Quiero ganar el primer encuentro Ahí la tenemos La tocamos con Estrella Star Star se la toca Cacho Cacho se va a hacer famoso Ay, ay Chulo, 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 chulo Empezamos bien Con el pie derecho Con el pie derecho El pasado, el del 2000 Ay, guapo No Ay ¿Para qué te pones a platicar? Ay No Bueno, el pasado modo carrera de vuelta La verdad me gustó mucho Tristemente creo que está mucho Mucho más cortito este Ok Excelente Mucho más cortito este Pero aún así dije ¿Por qué no le damos? Antes me prohibían jugar No sé Halo y cosas así La verdad Así es Yo sí era un niño de mami Yo sí era un niño de mami En fin Me prohibían jugar esas cosas Y yo Tengo el FIFA Creo que Mi primer FIFA fue el del mundial de 2010 El de Sudáfrica Así que Ya Una década Una década con el FIFA Imagínense hijos Mucho gusto Poder llegar a esto Poder tener el volta Vamos a volverlo a intentar Buena Se la tocamos a Star Y las fuerzas del mal Se la deja Ay Ay No puede ser Vamos a acabar esto nosotros No Ok Nunca hables de más Pero ganamos Esa es la principal Hicimos un golazo Iniciamos bien Ayer estaba en el trabajo Recibí tu llamada Y ahora estoy jugando en Sao Paulo De seguro te van a despedir Es todo un placer Ah Son befos Aquí Está bien aquí No puede ser Gran partido El jugador de vidrio Muchas gracias Hermoso gol El tornado Sí Gracias Kaká Ricardo Kaká Aunque la verdad ni se parece Apúntate Entonces sí Kaká jugó en el Milan En el Real Madrid Tristemente en el Real Madrid Casi no rifó nunca La verdad Siempre estuvo lesionado Pero en el Milan Logró hasta quitarle Un balón de oro a Messi Y a Cristiano Que no cualquiera Solo Luka Modric Y él Y bueno Si este año Lo hubieran dado De seguro tampoco Lo hubieran ganado En fin ¿Así le haces Kaká? Claro ¿No lo viste? Su juego Su torneo ¿Cómo vamos? ¿Todo listo? Manos a la obra Ok Ya ganamos el primer partido Vamos con el segundo La segunda ronda Para entrar a la liguilla ¿No? En fin Tenemos un pre-styler profesional Lo cual nos debería De hacer más fácil las cosas Ok Empezamos perdiendo Empezamos perdiendo Lo cual no es de mi agrado Por cierto Mi jugador lo puse de medio Porque Pues me gusta repartir el queso La verdad Siempre he sido fan de los medios Como Kevin De Bruyne Este Luka Modric Sobre Luka Modric Luka Modric Y sobre todo Tony Kroos Soy muy fan de lo que hace Tony Kroos Que casi ni corre Pero Es un jugador Que Te define un partido Caminando Te puede hacer un pase De media cancha Increíble Entonces por eso Puse a mi jugador de medio Ya sé Muchos dirán No Pero de aquí no importan las posiciones Ah Me da igual Me gusta repartir el juego A mí Nos andamos aventando un partidazo A ver si me sale otra vez Casi Casi esta jugada Me la regalan siempre Y eso que estoy en clase mundial O sea Según yo Debería de ser más difícil Pero Ya vimos de dónde caen los goles Ya vimos dónde está el pan Esto es lo que habíamos hecho El partido está cardíaco 3-2 La verdad Te estoy sudando de las manos Les soy sincero Pero No 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 Era broma Era broma Shorts Blancos Ok Tokuda Tokuda Pégale Pégale La tiene Star La que brilla La toca para Cacho Cacho para Tokuda Tokuda con Star Star Tiene la magia No tiene la magia Desde que se llamó Star Yo sabía que la iba a romper Bueno Vamos con otra cinemática Aún tienes el toque Nunca lo perdí Neta Ahí me hago bien guapo En los FIFA ¿Puedes entrar a la competencia De tiros ahora? Sí ¿Por qué no me invito a mí? Oye, ¿puedes venir en unos minutos? El reto de control va a empezar Ah, claro Sí Muchas gracias No creas que me estaba quejando con mis suscriptores Que por qué no me invitabas No Estaba hablando muy bien de ti, caca En fin Me gusta mi equipo Te vemos todo O sea, un freestyler y caca ¿Qué te puedes esperar? Ya quisiera hacer eso O sea, en los juegos se ve tan sencillo En la vida real A ver, inténtalo hijo O sea Ahí se ve que el balón de oro ¿Por qué se lo lleva uno, no? Por más de que digan luego No, es que entraron por palancas No, hombre, hijos Cuando ves esa calidad ¡Nah! Esa última no es real Bueno Ninguno de seguro fue real Está súper editado todo esto Sí Kotaro tiene una nueva amistad ¿Le guste o no? Ah, ya nos bajaron a nuestro amiguito Me toca a mí ¿Caca no chapulineó? No puede ser Ya tenía suficiente con mi amigo Cuando me bajó a mi ex ¡Hala! Sí, bien Muy bien Vamos a darle Supongo que va a ser un retito La verdad, qué guapo es caca, ¿eh? Ok, vamos a hacer los regates La verdad El único que sé hacer en el FIFA Es el que llevo haciendo media hora Con el que han caído mis dos golazos No Yo soy pésimo para los regates Ok, creo No, qué pedo El bug, el bug No, caca nos está dando un baile Como les dije Íbamos a tener que repetir el ejercicio Porque me rehúso a perder contra caca Aunque sea balón de oro Así que Vamos a ganar esto Por el amor de Dios Que Si no lo ganamos Vamos a quedar humillados En el primer gameplay De la historia del canal Y no me puedo permitir eso Ok Las fintas Neta no me salen ninguna Les juro No sé cómo lo hacen Es que no les entiendo Yo Yo juego tranquilo Soy como Bucetich Como los viejos Nada más cruzo Con que cruce el balón ya está, ¿no? Bueno Logramos a Excelente Logramos ganar a Logramos ganarle a Ricardo La verdad Sinceramente No hice ninguna finta No hice nada Fue nada más crucé Entonces No me siento orgulloso de ganar Pero pues Si así de fácil va a estar Lo hace Elegí a la persona correcta Claro que sí Eso fue increíble Beatriz Ah, es mi mamá Es que mi mamá se llama Beatriz En fin Datos que no necesitan saber Eres una caja de sorpresas Obvio Beatriz Villanova Oh, vi Hablamos por teléfono Sí Oh, me ayudó a elegir al equipo Para el evento de hoy Qué gran elección El pelusa Caligari Sí, es increíble Caligari Así parece Creo que no hace falta decir por qué Buena suerte Gracias Yo contestaría de chulito Y le diría No la necesito ¿No ves? Exagerado, ¿no? Está muy chido Las canchas que están Metiendo en el Volta La verdad Yo era fan de FIFA Street Y que hayan metido el Volta Desde el pasado FIFA Para mí fue encantador Sinceramente Y creo que ya lo había mencionado La historia pasada De FIFA 20 A mí me había encantado Con Remy Neta, me da mucha tristeza Que no lo hayan continuado O sea, Remy estaba cool Además se queda Con que Jorgin O no me acuerdo Cómo se llamaba el cuate Te regalaba un reloj Y hasta que Te ibas a volver profesional O sea, como que ibas a dejar Ya las canchas de Put 7 Ok No platiques No platiques Neta sigo pensando En cómo se llamaba El Jorginho O cómo se llamaba El cuate Que era tu amigo En el FIFA 20 Ya no me acuerdo Que también es un freestyler La verdad No me acuerdo Yo le decía J Balvin 2.5 Literal Estaba igualito A J Balvin Pero quiero saber Cómo se llama Ah Déjenme en los comentarios O a ver si logro Encontrar su nombre Y lo pongo Y le hago una comparación Con J Balvin En fin Neta, están igualitos Y como dije Esa historia estaba chida Adoro esto No quiero que termine nunca Obvio no Pero mañana el cuerpo Te los va a recordar No, a mí ya me los está recordando ahorita No sabes cómo me duelen los dedos ¿Qué pasó? ¿Por qué tan desanimado hijo? Si estamos en la final Papi Ánimo Nah, está sorprendido Me acaba de pasar algo muy loco Nah Sí, lo vimos ¿Cuántos furlocos te echaste? Cierto Kaká tiene un equipo Y todos van a un torneo en Dubái De primera Gran premio Ah sí, Qatar 2022, ¿no? Él me pidió que Sea el capital No Entonces ¿En serio? Sí ¿Sí nos va a chapulinear de verdad? F, man Bien, felicitaciones F Es increíble Esa felicitación Es hipócrita Es hipócrita ¿Podría haber sido cualquiera de ustedes? Sí, por ejemplo yo Queda un partido más ¿Jugamos? Claro Y ya estamos en nada más y nada menos Que la final de este torneo En Sao Paulo, Brasil Brasil Que por cierto Este Ay Espérense Que ya va a caer el primero Se me está trabando Ustedes tal vez no lo vean Pero Pues no sé ni siquiera Donde tengo el valor Ay, no puede ser ¿Por qué cuando estoy platicando? En fin Creo que voy a llegar solo Entonces El lag Aprovecha el bug Como dice Willyrex Aprovecha el bug Tenemos un gol El juego se me estaba trabando De una forma Como lo que acaban de escuchar Ay, ay, ay Neta Lo estaba sufriendo horrores Pero Pues estamos de regreso Bueno Nos falta un gol Para ser campeones Y el juego se me vuelve a trabar No puede ser Neta Qué onda Qué onda con esto Le tengo que bajar los gráficos Ok Neta Lo estoy sufriendo horrores Lo vuelvo a repetir Por si Ay, ay, ay Esto me pasa por primero Querer hacer mi primer gameplay No, Esteban ¿Así quieres hacer un gameplay? Ni siquiera sabes Lo que es ser gamer Ok Nos empataron el juego Pero les juro que no es porque Esté jugando mal Y si perdemos No es porque esté jugando mal Es porque neta Se le estaba trabando un buen Creo que ya lo arreglé Y Y sí lo arreglé Porque cae el quinto Y somos campeones ¿Qué es el trofeo? ¿Es un Psyduck? Parece un Les juro parece el Psyduck O sea un Pokémon No Ay Son dos botas Encima de un balón Les juro parece un Pokémon Perdónenme En fin Logramos el campeonato Y ahora A volver a trabajar ¿No? Salimos esta noche? Ah Tengo que cenar Con Kaká Y su personal Igual que me hizo mi exnovia Nos engaña con Kaká Y todavía buena onda Somos los que estamos De vuelta a la realidad Chale Golpe de realidad Me voy a poner como el guasón Por la tristeza Kaká y Kotaro Ya saben Que no tuve nada que ver con eso Un momento ¿Qué acabas de decir? Dubai ¿Y si pudieran ir? No, claro Págame No exactamente Como dije Este no es mi mundo Pero yo Conozco a algunos De los equipos invitados ¿A cuáles? Lisa Freestyle Is a Hitman Ed Van Gills Ay, como odio a Ed Van Gills En el FIFA pasado Era un mamón Así de sencillo Sí, eso sería increíble Increíble Genial, pero ¿Cómo pagaríamos un viaje Por el mundo Para retar a otros equipos? No será nada fácil ¿Y si me la juego por ustedes? Ay ¿Por qué lo anías? ¿Por qué dinero? Mi vida se trata De buscar el ángulo perfecto El trato perfecto Pero esto es Esto es fútbol Es divertido Si van a Dubai Pueden devolverme el dinero Chale Yo lo cría para mí Ok ¿Y ahora qué? Entrenen duro Ganen Prueben que ese torneo Es para ustedes Reservaré los buenos ¡Va! ¡Dale! Gracias No hay de qué Dubai Estamos a un paso Estamos a un paso Tendré que faltar al trabajo Como si fuera tan fácil hija Como si fuera tan fácil Hola Espero que hayas llegado a casa Acabo de hablar con Lisa Y está dispuesta a jugar un partido Hola Y también Organicé partidos En Sydney Y Milán Ganen ambos partidos Y tendrán la oportunidad De estar en Dubai Estoy contenta por ustedes Chau ¡Sale! Bueno Sin más El próximo episodio Supongo que tratará De nuestro viaje A Milán Al pueblo Italiano Italiano En fin Muchas gracias por ver el video Hasta el final Si se quedaron Recuerden suscribirse Neta Perdón Era mi primer gameplay Estoy nervioso Si tienen algún consejo Comenten Les agradezco mucho Neta Por el apoyo Que le están dando A La Deportiva Ya somos 80 suscriptores Esperemos pronto Llegar a los 100 No los quiero No los quiero aburrir Con esto Así que sin más Me despido Y nos vemos En el siguiente episodio En Milán Gracias por ver el video